Música Con esta cara tan dura y llena de quemadura le pasamos a quitar, como llegamos al carnaval sacando un coro a cantar, andaba yo distraído iba buscando algún dormido, pues me gusta fastidiar cuando entre sueños vine a parar hasta esta bella ciudad recorrí tus calles rebosando al yarabía fuego de colores en el cielo relucía nadie se fiaba en mí, yo era como un román en esta fantasía de Bacala y Lifrán la cana marca un redoble ponando un paso doble que le quiere dedicar a su musa gaditana me cerca en la magalana que en el mundo encontrará al amanecer el día la gente se dividiría para la plaza de las flores que serán aquellos sones de bandurria y laude que dan en los corazones no me quiero despertar de esta hermosa pesadilla Tudango me ha enamorado y ese ambiente bullanguero de tu gente tan sencilla que llegando el carnaval cambia la pena por alegría así que no se vaya a extrañar si nos vemos esta noche cantando en cualquier equidad nos vemos esta noche y el avión está ya sin tres años ¡Gracias! 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 La llama es la cultura La llama es la cultura La cultura del pelotazo, del pelotazo, consiste en hacerse rico, dando un plumazo, dando un plumazo. Cruces bellas mansiones, navegan en grandes barcos, pasean en limusina, viviendo por todo lo alto. La cultura feliz deja de medirse, no ha de medirse, por cuatro sinvergüenzas que solo piensan en su lucro personal. Y que hay que gobernar, mirando más allá, de tus propias narices, o es que no quieres mirar. Que mientras aquí en España vamos tirando a mil duras penas, se amasan grandes fortunas en bancos fuera de sus fronteras. El dinero se estanca, no se invierte, para poder generar, juego de trabajo para tantos padres de familia, que están sufriendo sus propias carnes, tantas penurias día a día. Eso no es cultura del pelotazo, la cultura del triste desengaño. Porque una cultura y un pelotazo será en España, que va pa' siempre con esa banda de gato, de caricato. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!